Desde su concepción original, bajo la razón social gerentes de Oaxaca, luego como ejecutivos de ventas y mercadotecnia, después como asociación de empresarios de Oaxaca, hasta su formato vigente empresarios y ejecutivos de Oaxaca, asociación civil, sus miembros se han esforzado por constituir una organización de empresarios líderes en sus respectivos campos y de contribuir al desarrollo. José Ortega y Gasset pregonaban, los hombres no viven juntos porque sí, sino para acometer juntos grandes empresas. En efecto, hemos trabajado en conjunto con los sectores productivos para consolidar una asociación que asuma responsable y cabalmente las exigencias y necesidades del sector empresarial. Mantener la asociación no estaría fácil. Han habido propiezos que propiciaron la retirada de algunos y la formación de otra asociación similar. La coyuntura reciente fue superada durante la presidencia del doctor José Armiento Díaz, quien mantuvo la unidad y dio el humo íntegro a empresarios y ejecutivos de Oaxaca. A riesgo de omitir hechos significativos ocurridos durante ese medio siglo, recuerdo que siendo presidente don Alfonso Calvo, se logró evitar que la división de la Comisión Federal de Electricidad se trasladara a otra entidad de la República. También es grato de constatar que hemos desarrollado una actividad diversa, como la de fomentar la educación y durante la presidencia de don Alexandro Cantón Alcamangaris, se promovió la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Estatal de los Adultos para contribuir a batir el analfabetismo en Oaxaca, uno de los elementos que vulneran el nivel de desarrollo de nuestra entidad. En época más inmediata, nuestro presidente saliente, Jaime Palao, encabezó la protesta derivada de hartazgos por las modificaciones de maestros y otras organizaciones que por cualquier motivo bloquean carreteras, cierran oficinas públicas y negocios privados, suspenden clases y agreguen a ciudadanos pacíficos. Lamentablemente, parece que esta práctica pasó de la eventualidad a la costumbre. No debemos permitirlo como combatir movimientos que violan los derechos de libre tránsito y en ocasiones agreguen a fuentes de trabajo. Resulta, resulta un imperativo reglamentar las impresiones de protesta y al cuadro de energía para evitar molestias a la ciudadanía y alejar a los turistas. Amigos, amigos todos, sea este foro propicio para convocar a la Unión, gobierno, empresarios, asociaciones, en ganas de encontrar una solución viable a este tipo de manifestaciones. No seamos más rehenes de sabotajes que impiden que nuestro Estado florezca. Contribuyamos todos, pongámonos de acuerdo, pongámonos de acuerdo y dejemos al lado la apatía, inercia y complacencia. Oaxaca, Oaxaca, merece ser rescatada de su rezago histórico. Somos una sociedad que ha dado al mundo hombres y mujeres que han dejado huella y nos dificulta conciliar diferentes y actuar con el rigor de la ley cuando las circunstancias lo ameritan. Sector privado y gobierno somos corresponsables de lograr el desarrollo de esta entidad y de reabustecer la confianza entre los sectores sociales para incorporar la visión de todos los sectores económicos en los programas que habrán de crear los destinos empresariales y económicos de nuestro Estado. Por ello, por ello nos llena de satisfacción y nos honra constar en esta ceremonia con la presencia con la presencia de nuestro amigo Jaime Bolaños que morrosamente trae la representación del señor Gobernador también nos fueron de alguno y que nos hace partícipes no sólo en este evento portopolario sino también nos hace partícipes y se entera de las inquietudes y prioridades de las mismas. Resulta paradójico que Oaxaca el Estado con mayor diversidad biológica y cultural de México esté considerado en el triángulo de la pobreza junto con Chiapas y Cadero. No queremos más que los inversionistas se ahuyenten ante el clima de incertidumbre social y económica por el contrario lo que buscamos es atraerlos y evitar la jura de los existentes ya que no es deseable que la tendencia migratoria aprobacional de nuestros paisanos se convierta a la vez en jura de capitales. Estamos conscientes de que uno de los elementos para lograr el desarrollo es un entorno favorable y de apertura así como una política económica certera queremos tener alicientes para modernizar nuestras empresas y estar al día con las grandes corrientes comerciales y financieras del mundo así como la vanguardia de los avances tecnológicos. La naturaleza fue benébora al ofrecernos el Océano Pacífico y el Istmo de Tehuantepec para promover el flujo comercial en nuestros puertos y que sople y que sople el viento de la prosperidad actividad en la que debemos especializarnos conocer los trámites aguanales y de comercio exterior que realizan las instituciones de la Federación y del Estado exportador. Sin embargo los empresarios en general y los administradores exportadores carecemos de una coordinación estatal que cuente con personal experto profesional altamente capacitado con una misión y visión de apoyo decidido y formal que proyecte el mercado mundial nuestra oferta exportable por ello necesitamos fortalecer ese sector somos promotores del desarrollo económico e impulsor de la transformación de la industria para lograrlo es necesario que tanto la empresa como el gobierno determinen claramente sus objetivos en un ambiente armónico y de complementariedad empresarios y gobierno debemos seguir trabajando unidos para encontrar soluciones realistas y acorres a la época que nos tocó vivir con la finalidad de seguir fortaleciendo a la micro pequeña y medianas empresas y así generar mejores empleos que se traduzcan en calidad de vida como oportunidades de crecimiento y desarrollo para los oaxaqueños hoy nos encontramos y enfrentamos el reto en un entorno digitalizado donde el aumento de competidores el acceso el acceso de nuevos mercados la robotización y automatización de los procesos y el surgimiento de una sociedad civil transnacional propicia que los dirigentes empresariales dirijan sus esfuerzos a construir una identidad que los fortalezca interna y externamente y así poder ser competitivos para sobrevivir en la medida en que el gobierno combata la impunidad la anarquía la violencia el bajo nivel educativo y la pobreza podremos alcanzar una mayor fuerza de desarrollo económico y beneficio de la población los empresarios junto con el gobierno debemos hacer posible el término conceptual trabajo decente acuñado por la organización internacional del trabajo que significa el reconocimiento de que el trabajo es fuente de dignidad personal estabilidad y paz familiar paz en la comunidad y democracia que actúan en beneficio de todos y crecimiento económico que aumenta las oportunidades de trabajo productivo y el desarrollo de las empresas en el mismo sentido si es el deber del Estado proteger los derechos humanos la responsabilidad de las empresas es respetar tales derechos ambos agentes debemos apellarnos a los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos puesto que en práctica en el marco de las Naciones Unidas para proteger respetar y revelar los efectos adversos de los derechos humanos con relación a la actividad empresarial asimismo tenemos el compromiso de respetar los derechos ambientales puesto que el planeta es de todos no tiene infiltración política o de raza promovamos en nuestros centros de trabajo el respeto a la naturaleza y el aprovechamiento de los recursos aunque hace poco reconocimos el trabajo que desarrolla la administración directa de obras y servicios de agua potable y alcantarillero de la ciudad de Oaxaca a los zapatos como el implemento del plan emergente para suministro de agua potable en la ciudad no es suficiente habrá que insistir en considerar como prioritario los asuntos relacionados con agua salud seguridad y población para atender las cuestiones estadísticas de la pirámide poblacional cuya tendencia se refleja en un alto porcentaje de adultos mayores debemos brindar oportunidades de trabajo a personas de tercera edad que no cuentan con empleo debido al peso de los años también debemos hacerlo con personas de capacidades diferentes a fin de integrarlas al mercado laboral para que se sientan útiles hay mucho hay muchos más asuntos y prioridades que atender pero no es que no es el momento de abundar sobre ellos pero si de invitarlos al gobierno y a los presidentes de otras asociaciones que le brindan la oportunidad y sobre todo su compañía en esta tarde en esta noche de unirnos porque los ciudadanos y solamente el pueblo podremos sacar el impacto a nuestro estado fortaleciendo con la unión podremos lograrlo Oaxaca se lo merece y tenemos la obligación de actuar 51 años de la existencia de empresarios ejecutivos de Oaxaca parecerían ser un simple registro temporal o cronológico donde han pasado una decena de presidentes dibujan además de los mencionados Patricia Sánchez Romeo la única mujer que ha ocupado esa cartera y aquí nos acompaña Jaime Don Jaime Villarreal Scott Jorge Ruiz Pardo Jorge Morales Albusi Guillermo Forde Don Roberto Cadet Salas quienes en su momento también imprimieron su sello en la conducción de las actividades desarrolladas por mi parte acabo de esbozar una agenda de trabajo que me propongo acordar en breve con mis asociados por ello ofrezco mi voluntad y mi empeño hacia el logro de la comienda que me han y me acaban de conferir esto se hará posible con el apoyo de quienes integran ahora el Consejo Directivo de Empresarios y Ejecutivos de Oaxaca 2012-2013 y de quienes quieran sumarse para trabajar por el bien de Oaxaca al hacerlo estaremos adonando a la senda del progreso para que una sociedad sea más justa y más digna solo me resta a mí los todos agradecerles su presencia a esta ceremonia a los señores funcionarios del Estado de la Federación de las Fuerzas Armadas de la Depilatura a todos su presencia decirles que los empresarios de Oaxaca estamos comprometidos con el desarrollo el desarrollo de nuestra entidad que somos gente de trabajo gente de inversión gente de desarrollo que estamos al lado de las instituciones y que queremos un Oaxaca próspero un Oaxaca limpio un Oaxaca bello un Oaxaca hermoso como todos ustedes muchas gracias aplausos 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 no un Oaxaca in no a